Bienvenido a D.D. El Jardín TV. Hacer fertilizante de ortiga es un proceso de fabricación de fertilizantes muy simple y efectivo. También se pueden cometer errores durante este proceso, que es tan simple como poner las ortigas que recolecta en el agua. En la savia de la planta de ortiga, fertilizante, es revitalizante, preventivo de enfermedades, terapéutico durante la enfermedad, fungicida, insecticida, el enemigo de las abejas, la barroa es letal, pero lo más importante para nosotros es complementar el suelo con nitrógeno con su alto contenido de nitrógeno. El extracto de ortiga tiene dos funciones principales. Dado que es rico en nitrógeno, es un fertilizante eficaz que, en primer lugar, estimula el desarrollo de las plantas y aumenta su resistencia a ciertas enfermedades. Sin embargo, tiene un efecto repelente en casi todas las plagas que se producen en la agricultura. La investigación científica muestra que las hojas de ortiga fresca tienen altas concentraciones de vitaminas, así como, muestra que está cargado con grandes cantidades de minerales como calcio, selenio, zinc, hierro, magnesio y más. Las plantas, como los humanos, tienen sistemas inmunológicos y pueden enfermarse. Por lo tanto, los mismos compuestos que hacen que la ortiga sea excelente para la salud humana proporcionan los mismos beneficios a las plantas. Por ejemplo, las plantas tratadas con fertilizante de ortiga son menos susceptibles a ciertas enfermedades debido a las propiedades antibacterianas y antifúngicas de la ortiga. Las plantas con un sistema inmunológico fuerte también se ven menos afectadas negativamente por plagas o estrés, como la sequía, el calor u otras condiciones adversas. Si riegas tus verduras como los tomates con fertilizante de ortiga, mostrará un efecto increíble. La preparación del extracto fermentado de ortiga se realiza de la siguiente manera, recoger las ortigas que no se han eliminado a la semilla. Si se quema la mano, puede usar un guante o puede hacerlo poniendo una bolsa en la mano. Pica aproximadamente las hojas de ortiga que hayas recogido, no intentes cortarlas en demasiados trozos pequeños. Mezclar un kilo de ortiga fresca con 10 litros de agua. No cierre completamente el recipiente. Revuelva cada dos días. La formación de espuma a medida que se agita indica que el proceso de fermentación continúa. Este proceso toma de uno a dos semanas según la temperatura ambiente, se acelera con el calentamiento del aire. Después de que las burbujas de fermentación desaparecen, generalmente de 8 a 12 días después, cuele con un colador para obtener las piezas más grandes en primer lugar. La segunda vez coloca una panty medias dentro del colador. Si ha filtrado muy bien el agua del fertilizante en un recipiente ligero y hermético, puede almacenarla durante unos meses. Diluya un litro de agua de ortiga con 9 litros de agua limpia, luego, como lo haría con otros fertilizantes líquidos, riegue las plantas de su elección como humectación del suelo. Sin embargo, si lo mezclamos con diferentes fertilizantes líquidos con lab y otros microorganismos en él y hacemos un cóctel de fertilizantes, siéntase libre de remojar la planta por completo. La dosis que se puede recomendar depende del tamaño de la planta. Una planta o maceta más pequeña estará feliz con solo uno o dos vasos. Las plantas más grandes pueden pedir más. No dude en repetir las aplicaciones de té fertilizante de ortiga una o dos veces al mes, pero no más de tres semanas. Nos vemos en otro vídeo. Deseamos a todos hermosos jardines.